¡Hola! Años empecé a trabajar en una tienda Hay veces que he terminado muy cansada Me he mudado, ya no llevo en mi casa Aunque estoy grabando esto desde mi Bueno, desde casa de mis padres porque aún No he trasladado el setup Todavía no tengo internet en la casa nueva Y todo eso, y bueno cuando ya Me asiente Por así decirlo, me lleve todas mis Cosas y tal, ya grabaré desde allí Pero de momento dejo el ordenador y todo aquí En casa de mis padres para poder seguir Grabando porque sí que quería retomar el canal Pero en verano hubo mucha faena Después de terminar el verano Es lo que os comentaba Que estaba ahí de mudanza Mirando pisos y tal, y bueno Por A o por B, al final He tenido que ir posponiendo el tema de grabar Hasta hoy Que tenía muchísimas ganas, en serio No os hacéis una idea De las ganas que tenía De ponerme otra vez Ay, estoy nerviosa y todo De ponerme otra vez delante de la pantalla Y grabar y pasar un rato con vosotros Y seguir con este Resident Evil Que pintaba muy bien Y bueno pues nos quedamos He estado repasando el último vídeo Para acordarme un poco Estuvimos explorando toda esta zona La verdad es que Prácticamente creo que esto es lo único Que nos queda en rojo Pero exploramos un montón Y el duque nos dio Un mapa del tesoro Y entonces falta este Pero este tiene una llave Y este de aquí Porque este sí que lo conseguimos Entonces no sé si retroceder E ir a por este cofre Y luego ya continuar Creo que vamos a hacer eso Madre mía Voy a manquear mucho en este capítulo Más de lo normal Porque llevo mucho tiempo sin jugar No me lo tengáis en cuenta Por favor Vale, por aquí La idea es Vale, es Todo recto por aquí, ¿no? Es que no sé si es por donde está la furgo Vale, tendría que ser por aquí Sí, porque por aquí A ver Por aquí no se podía pasar O sea, sé que había una Que se podía pasar por debajo Pero, 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 pero No sé si lo tengo muy bajo el volumen A ver, vamos a subirlo de aquí Porque no escucho muy bien Eh... Vale, podemos ir... Bueno, también podríamos ir por aquí Por la huerta Salir por a... Vale, esto creo que está cerrado Bueno, vamos a... Luz, porfa Luz, porfa Eh... Por aquí no se podía salir Vamos a intentarlo Y... Si no consigo acceder a eso Como... Como de todas formas También tenemos que... Venir a esta parte Si no, lo dejaremos para el siguiente Y ya está No pasa nada Guay, es que estoy como Súper desubicada Nada, vamos a volver Vamos a volver, yo creo Ya iremos a por ese cofre Vale Estoy muy, 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 muy desubicada Claro, y por aquí no se puede entrar Esto está cerrada Ah, no, no está cerrada Y por aquí hay alguna forma De llegar a esta parte Por esta puerta, ¿no? No, pero por esto... No, creo que lo vamos a dejar Sí, lo vamos a dejar Para más adelante He venido por aquí, ¿verdad? Sí Ya lo digo Un poquito de paciencia Porque... Como hace tanto tiempo Dios, se me hace súper... Estaba súper nerviosa Antes de... De ponerme a grabar Teníamos que ir por aquí No me acuerdo A ver, vamos a probar Una llave de cuadrada Con un cuervo desesperado Vale Y esto... Viñedos... Mira, actualización del Genshin ¿Pero por aquí retrocedemos? ¿O es por aquí? No sé Estoy un poco perdida y ya No, esto... Esto parece zona nueva, ¿eh? Vale Estoy aquí probando los controles Porque no me acuerdo... No me acuerdo mucho Cómo vamos de... De todo esto Va, yo creo que vamos a tope, ¿eh? Yo creo que voy bien Vale Dios... Qué mal rollo Qué mal rollo Aquí no pone nada Son los cuervos, ¿verdad? No sé si ha sido buena idea eso Son los cuervos... Es que parecen como... Como jabalís Y... Toma, dineritos Parecen como jabalís Y... Y como ya me... Creo que en algún capítulo Me salió alguno Me suena No sé A ver esto... Campo del alfarero Y por aquí hay otro camino O sea, por aquí... Avanzamos, ¿no? Y por ahí hay como un camino cerrado Sí Estoy escuchando algo... Es que escucho como un tintineo No pone nada... Da... Da mal rollo... De momento no ha ocurrido nada... Pero... Vale, pues nada... Da mal rollo el lugar, ¿eh? Y con todas las muñecas ahí colgando... Se escucha un tintineo... Se escucha por aquí... A lo mejor es de las muñecas... Vale... ¡Uh! ¡Carrito de bebé! Oye... Lo que no me acuerdo... Es como se pegaba con... No me acuerdo como se pegaba con el cuchillo... No, si hago así disparo, ¿verdad? Efectivamente... ¡Ah, claro! Porque me lo tengo que equipar... Qué tonta soy... Ya os decía... Paciencia conmigo, porfa... Vale... Esto tiene pinta de que se va a caer... ¿Verdad? Vamos a pasar rápido... Va, mira... Si están todos destrozados... Vale... No se ha caído... Eso es bien... ¿Se caerá ahora? Vale... Mejor que no se caiga... Mía... ¿Mía fantasma? ¿Con Rose? Vamos allá... Vale... No puedo correr... No puedo equiparme nada... ¡Uh! Sí, está subiendo la música, ¿eh? Mal rollo, mal rollo, mal rollo... Se está volviendo loco... Y esto... A Beneviento... 1987... Hasta 1996... O sea... Murió súper mega joven... Vale... Vale... Pero no hay nada aquí... Vale... Vale... Aquí hay... Parece como la puerta de una iglesia... Por aquí no hay nada, ¿verdad o no? Danos tus recuerdos Se mueve la puerta ¡Ay, qué mal rollo, por favor! Danos tus recuerdos Estos son llaves Manivela nueva, mapa de tesoro Foto de familia, una foto de mía con Rose Tiene que ser esto, ¿no? Mira qué monas Bueno, no sé si quiero entrar aquí Está muy oscuro ¿Oscuro? Claro Vale, vamos para allá Vamos para allá Creo que me voy a subir más el volumen Es que lo escucho como muy bajo Y lo tengo muy alto Pero se escucha muy bajo Vale Pues nada, el ascensor No me gustan los ascensores En los juegos En la vida real Sí, mejor que subir escaleras Que yo ahora vivo en un cuarto sin ascensor No veáis Todos los días cuando llegas cansado del trabajo Ven conmigo Ven conmigo, Isan Ven conmigo, Isan Y el otro lado no hay nada escrito ¿No? Yo siempre vino para arriba Por si de repente Aparece algo No me gusta este lugar Es muy Ha habido un guardado ahí Guardado automático Es muy lúgubre Bueno, al menos ahora exterior Bien Guau, qué chula la cascada ¿No? Qué guapa La casa no tanto La casa da mal rollo Parece la típica casa abandonada Donde ocurren sucesos Casa de Beneviento Donde ocurren sucesos paranormales Pues Tiene toda esa pinta Antes de acercarme a la casa Voy a ir mirando Eh No, no, no No hay nada Los alrededores A ver si encontramos Nada Vale La idea es ver si hay alguna cosilla por aquí Que nos pueda servir Me da mal rollo entrar ahí Me da todo el mal rollo A ver Desde aquí no se ve mucho No hay nada aquí Por aquí Pues nada Vale No, no se puede esto De todas formas Prefiero llevar la pistolita equipada Bueno A simple vista No se ve nadie Vamos a entrar Vamos a entrar Y descubrimos Buah ¿Qué pinta de ser la típica... Ah, vale Se puede salir Se puede salir Eso es bien Eso es bien Te pinta de ser la típica casa antigua Que cruje todo Y te asusta No sé ni por dónde empezar Vamos a ir por... A ver Recibidor Y ahí hay una puerta Buah No sé ni por dónde No sé ni por dónde empezar No Vale Está cerrada Vale Esto Vamos con la pistolita mejor Me siento... Me siento más segura ¿Esto sabéis que parece? Ah, vale Es que parecía la típica trampa Que a lo mejor estiras y... Del hilo y... Te cae una... Una trampa o algo Vale, aquí no sé Mira, ahí hay... ¿Eso es un cofre? Creo que sí, eh Vale, pero no se puede entrar Aquí sí Y vamos a la cocina Al salón Al salón Que está todo azul O sea, no hay nada que coger aquí Pero vamos a echar un vistazo Una taza de café No hay nada Muñeca de miedo Vale A ver, aquí lo marca todo en azul Pero yo igualmente ¿Sabéis que me gusta...? ¿Sabéis que me gusta mirarlo todo? O sea, hay cosas que no cambian Eh... Vale Pero no se puede... No se puede leer ni nada Ok Mal rollo Fuera Es que es... Uy No sé por qué pensaba Que no se... Se ha escuchado pasos, eh Y el recibidor aún está sin explora Bua, 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 bua Esto ya me va dando miedo Yo creo Que aparte de mis pasos Se escuchan pasos Un ascensor O sea, hay alguien más Bueno, eso está claro De nada de estas Voy a abrir Y me va a salir algo Vale, aquí hay un ascensor Pero yo creo que antes de... De ir al ascensor Vale Voy a volver Porque en el salón Me marca como que no lo hemos explorado todo Por si cambiamos de zona o algo Voy a mirar por aquí Vale Voy a mirar por aquí Mal rollo, tío El salón Oh, la misma foto, vale Reloj Las seis Ok Por ahí he entrado En verdad Yo creo que lo único Es que... Es que... Es que es diabólica, tío Es diabólica La muñeca esa Es diabólica De mal rollo El hombre ese Está de espalda No quiere ni mirarlo El busto Vale Se abre Vale Por aquí no se puede hacer absolutamente nada ¿Y aquí? La habitación No hay nada de nada Cuarto de invitados Ok Pues nada Nos vamos O sea Que queda solo lo del ascensor Y ya está Aquí arriba está todo Está todo azul Queda algo aquí abajo Rojo Estoy mirando los platos No sé Que tampoco quiero Tampoco quiero gastar munición Por gastar A lo mejor A ver A ver ¿Dónde era? No Eso era la cocina Claro A lo mejor Lo que me falta es No Porque esta habitación Nos falta algo en el salón Pero no sé El que ¿Por aquí he venido? Sí Claro Por aquí es por donde No se podía entrar A lo mejor es por esto Porque creo que lo he examinado Todo en el salón Entrada Por aquí El cuadro ese De hecho Esto da Al otro lado Donde estaba el ascensor Vale Pues nada Vamos a ir para allá Y esto No lo he mirado muy de cerca A lo mejor Aquí hay algo Con lo que hay que interactuar Más adelante Vamos a avanzar Vale Vamos para allá Es que da miedo esto Sé que hay a pedazos En la casa esta Ahora vamos Para abajo ¿No? Ha pulsado Creo que ha pulsado El de abajo Antes habíamos pulsado El de arriba Vale No sé si voy No sé si voy muy lenta Pero es que Aunque no lo parezca Voy un poco así En plan Con miedo En plan Precavida ¿Eh? Alcaloides de plantas de montaña Vale ¿Y qué pasa con eso? Alcaloides de plantas de montaña Estudio Más café Y aquí hay para Reproducir una peli Pero no se puede Uno, dos Cuatro, cinco Falta la tres Mejor tenemos que conseguir la tres Para poner ahí Y entonces ya Vimos la peli o algo Vale Pues vamos a salir Hemos venido por aquí Vale Aquí no hay nada Esto está rojo Porque hay algo aquí Ah Esto no se abre Puerta cerrada Vamos por allá Música Ni un minuto Ni un minuto ¿Qué? ¿Cómo? Reúna a Rose Me ha quitado Me ha quitado todo Vale O sea Me ha quitado todo Y me ha encerrado Muñeca Vale Guay Ahora me siento Mucho mejor Más desprotegida Es mía Pues Tiene toda la pinta Que tenemos que hacer cosas Con ella Vamos 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 a guardar Vamos Vamos a guardar Aquí Sí Antes de Empezar a interactuar Ah Vale Vale Con la muñeca Vamos a examinar Un poco todo Porque yo creo que Cuando empecemos Cuando empecemos A interactuar Pasará algo seguro Por aquí Vale O sea Para Estamos encerrados En esta habitación Y lo único que parece Que nos deja Es interactuar Con ella Pues nada Vamos Dale 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 Ahora Una llave Bueno Palometa Parecía una llave Vale Pues yo creo que vamos a tener A ver Con esto también se puede interactuar Que conseguir cosas Y pasará algo seguro Anillo cubierto de sangre La pena Son demasiado Vale 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 Necesitamos algo Para cortarlas Hay algo en la boca Pero necesitaría Alguna herramienta Para cogerlo Examinar ojo Eso de momento No tengo idea Vale Aquí Llave de plata Va a pasar algo Va a pasar algo Hay alguien detrás A ver La radio Mira La llave que hemos cogido Vale Vale Se ha escuchado Como si Se abriera una puerta Yo no quiero decir nada Pero Pero lo digo Venga Sultale el brazo Que es un maniquí Que no tiene que ser tan complicado Tres ojos cerrados Vale Esto es lo del ojo De momento No tengo ni idea Y por aquí no hay nada Creo que lo que se escucha Que se mueve Son Son los trozos estos Ok Aquí Antes de nada Voy a examinar Todo Yo que sé 529 Sí 529 529 529 529 Anillo de bodas Vamos a examinarlo ahora 0529 Creo que es el código Para poder Para poder abrir la puerta Y salir Alguna cosa más Por aquí Nada Por aquí Nada Al armario Dale Vale Vale Eso está cerrado Nada Lo dejamos abierto ¿No? Entonces ahora Podemos salir Vamos a mirar Vamos a mirar Porque ya se me ha olvidado Creo era 529 11 529 11 Puede ser 529 11 Oye 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 No tengo tan mala memoria Vale 529 11 5 29 11 Tengo miedo Va a pasar algo Aquí Por aquí había alguna puerta Que estaba cerrada A lo mejor esta se puede abrir Recordar Se ve más oscuro que antes Y recordar que no tenemos Tenemos armas Esto estaba Esto estaba cerrado antes Esto estaba cerrado antes Que mal rollo Joder Estaba cerrado antes ¿Qué es esta habitación? El almacén Yo venía A ver si con la llave Esta de plata Se podía abrir Alguna puerta más Me da todo Toda la rabia Que estamos abriendo Un montón de Un montón de Armarios y tal Y no hay absolutamente Nada Vale Reproducir Cambiar Cilindro No funciona Algo falla Este va aquí seguro Porque mirad La línea de abajo Y este Yo creo que también Me falla Este Este creo que sí Que está mal A ver O no O está bien ya No, no Está mal Está mal Vale, está mal Está mal Creo que los tres primeros Están bien colocados Estos tres Están bien Creo que ahora sí Sí Qué bonita Pinzas Pues nada Me podrían dar Una pistolita Yo que sé Así en plan Amablemente Pinzas Las pinzas Las necesitábamos Para coger Lo de la boca Era por aquí ¿Verdad? Por aquí Y ahora por ahí Vamos para allá ¡Ay! ¡Ay Dios! Vale Ha sido Ha sido Un cuadro de mierda Vamos allá Es que Estoy yo ya En plan Como esperándome El susto O sea Que en cualquier momento En cualquier momento Va a pasar algo Esta casa Daba el rollo Y No puede decírselo a Ethan ¿Por qué? Ah vale Ya sé Dónde tenemos Que Mía Ya Nos están Preparando Para el susto Ya os lo digo Y no que se caiga Un cuadro Ni nada Ya verás Que va a salir algo Y nos va a empezar A perseguir O cualquier cosa ¿Dónde estaba el estudio? Vale Está subiendo La música Oye ¿Y esto? No encaja En la cerradura Ay Que no Necesitamos Una llave Para poder Irnos Luego Esto no estaba antes Nuestra familia feliz Uno El mejor amigo de Rose Dos A Rose le encanta este cuento Tres Lo más importante del mundo Para nosotros Cuatro Un regalo de botas de la abuela Cinco Prueba del amor eterno de Ethan Tractuar Partir una película Escondida en la boca De una muñeca Ah vale 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 El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento El mejor amigo de Rose Pues será el peluchito El cuento ¿Qué más? Lo más importante del mundo Regalo de bodas Prueba del amor de Ethan A ver Lo más importante del mundo Regalo de bodas Y prueba del amor de Ethan Pues será pedirle matrimonio Vale Yo creo que así está bien Ah sale la niña de la señal Una cuna Una cuna Una cuna vieja El pozo da mal rollo Esto ya nada más ¿Verdad? Vale Ok 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 Muñecas diabólicas Muñecas diabólicas Muñecas diabólicas ¿Esto dónde da? ¿A ser un atajo? A ver Tijeras de peluquería Están algo estropeadas Pero aún pueden utilizarse Vale Hemos desbloqueado Sala de medicinas Pero ahí era donde estaba No Es aquí Pero ahora se podrá abrir Vale Comunicando Creo que vamos a ir a la misma zona Pero por otro lado No me gustan los sonidos Que se escuchan De fondo Y quiero saber ¿Qué has hecho, mía? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tiene un hueco en el que podría encajar algo Si parece como un bebé ¿Qué has hecho, mía? ¿Qué has hecho, mía? ¿Qué has hecho? ¡Ay, mía! Hija de tu madre Joder Maldita mía, de verdad ¿Y esto? Puerta sellada ¿Por qué se ha caído? ¿Por aquí se puede salir? Se puede salir Se puede salir Ya no sé ni lo que me han dado Las tijeras Ah, sí, claro Necesitamos cortar esto Y es que ya te digo que Tijeras Estoy un poco tensa ¿Por qué? No No Bien Despite ¿Era por aquí la puerta Esa que tenía Un maldallón circular Hecho de latón con un símbolo geométrico Estaba oculto en el pecho de una muñeca Cambiar símbolo Este, vale Este era el que había En un brazo, una pierna Vale No se ve nada, ¿y ese? ¿El ojo tenía un símbolo? A ver Vale, vale, vale Era el ojo y lo otro De todas formas Llevamos unos 38 minutos Vamos a dejar el capítulo aquí Porque tiene pinta de que De momento no ha ocurrido nada realmente Pero da muy mal rollo avanzar por esta zona Porque yo creo que en cualquier momento Va a aparecer algo, va a haber el susto fuerte No que se caiga un cuadro O un sonidito Que se cierre una puerta Sino susto, susto, ¿sabes? Fuerte Así que vamos a dejar el capítulo aquí Mi idea es grabar otro más Así que no os preocupéis Que no tendréis que esperar mucho Para ver el siguiente capítulo Y nada, pues espero que os haya gustado La vuelta a Resident Evil 8 Sé que no es lo mismo Porque ha pasado mucho tiempo Como decía al principio Sé que a lo mejor Ya habréis jugado el juego Lo habréis visto en otros canales y tal Pero bueno Como decía antes No he podido No he podido grabar antes Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado Aún así Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima